Estamos preparando, tenemos concentración ahora en Río Cuarto. Somos dos cordobeses, así estamos contentos de estar acá en nuestra provincia. Y bueno, entrenando para el Mundial en julio, que se va a disputar en Bahrein. ¿Cómo han visto las instalaciones aquí de gimnasio en la universidad para poder entrenar? La verdad que es la primera vez que venimos acá a la universidad, parece un buen lugar para entrenar. La verdad que está muy cómodo por lo poco que vivimos. ¿Qué es lo que esperan para las actividades que van a realizar aquí en la ciudad frente a los seleccionados de San Luis, también aquí de Río Cuarto? No, va a servir mucho a los amistosos para vernos nosotros en partidos, que todavía no tuvimos la chance este año de jugar amistosos. También va a servir para el vole de acá, capaz de fomentar un poquito más y que la gente pueda venir a ver algunos partidos. Y de cara al Mundial, de acuerdo a las experiencias que han tenido compitiendo internacionalmente, ¿cómo ven a los otros seleccionados de los otros países que van a competir? La verdad que es muy complicado. Siempre los Mundiales están los mejores países dipuntando en ese torneo, así que están las grandes potencias de Europa que capaz que nos sacan mucho en altura, en diferentes cosas. Pero bueno, vamos a prepararnos de la mejor manera y a ver qué pasa en el Mundial.